Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer una nueva sección, a ver si os gusta, me podéis dejar en comentarios y vamos a analizar una acción en profundidad. En este caso vamos a coger Novo Nordisk, una acción, en este caso danesa, del mercado europeo, que ha subido de forma brutal. Y como veis, aquí tenía un movimiento lateral, lo rompió por parte superior y de entonces estaba en zona de 200 con las danesas y subidas espectaculares hasta superar esta zona de 1000. Pero ahora estamos viendo cierto deterioro y así que lo extraemos en este vídeo. He ido cumpliendo todos los objetivos alcistas que le hemos ido marcando y ahora nosotros estamos viendo que tiene cierto peligro de activar un hombro-cabeza-hombro. Aquí como veis, nosotros tenemos marcada esta calicular en color negro y si la perfora baja para nosotros activaría un objetivo alcista, en este caso, que le podría llevar hasta esta zona de soporte de los 589,90 coronas danesas. Bueno, tendría, en este caso, podríamos verle un soporte intermedio o digamos una antigua resistencia que va a pasar ya a ser soporte de la zona de los 743. Bueno, vamos a ir quitando líneas para ir también explicando lo que queríamos explicar. En este caso, como comentábamos, pues aquí vamos a quitar esta zona de resistencia. Vamos a quitar también la figura de hombro-cabeza-hombro. Y aquí, como veis, bueno, tenemos marcado esta zona, que sería la zona entre los 806 y 827, como soporte horizontal. Que como veis, bueno, lo he ido respetando. La orden que se acercaba aquí era en agosto, al inicio de agosto. Bueno, acabó respetando esta zona horizontal. Y como veis, el cierre del viernes, pues también, pues bueno, venía justamente a esa zona. De hecho, lo ha perdido, aunque por muy poquito, así que se podría considerar todavía que está en zonas de soporte. Y como veis, pues bueno, la mecha, pues prácticamente toca esta clavicular que tiene un marcado de color negro. Vamos a ir quitando todo esto para que se vea claramente lo que queremos explicar. Y aquí, como veis, pues bueno, tenemos esta línea tendencial bajista, que para nosotros sería un hombro-cabeza-hombro con posible objetivo bajista a esta zona, que coincide además con esta zona de resistencia, o sea, a la soporte antigua resistencia de los 590 coronas danesas. Así que bueno, si en próximas sesiones se activa esta figura, pues podemos ver caídas en Novo Nordisk. Siempre comentamos cuando es un activo muy fuerte, muy potente, que bueno, a veces los objetivos bajistas, pues se acaban fallando. Pero lógicamente, cuando se activa un objetivo bajista, pues hay que tener cierta precaución. Además, está perdiendo la zona de la media móvil 200, cosa también es negativa. Y bueno, como veis de momento, como comentamos, no se ha activado el hombro-cabeza-hombro, pero está apuntito de activarse. De aquí, pues bueno, para un inversor que esté fuera de la acción, pues podría ser incluso una posibilidad de entrada. Si considera que, bueno, que desde aquí pudiese rebotar. Nosotros esperaríamos a ver si confirma que pierde esta zona de soporte, o por el contrario, acaba rebotando. Así que bueno, como veis, está en una situación que se está empezando a deteriorar. Sobre todo, se activa ese hombro-cabeza-hombro. Y además, bueno, si también prolongamos, como veis aquí, este antiguo canal alcista que teníamos marcado, pues bueno, prácticamente se puede ver, prácticamente a simple vista, que prácticamente también coincidiría prácticamente con el objetivo bajista para Novo Nordisk. Así que mucha precaución para que esté dentro de Novo Nordisk. Y el que esté fuera, pues bueno, si de ahí, de esta zona donde cerraba el viernes, acabase rebotando, pues podría ser también alguna oportunidad de entrada. Vamos a verla ahora en velas semanales. Y en el caso, bueno, en velas semanales, como tenéis aquí ahora marcado, como veis también está muy lejos, en este caso, de la media móvil 200 semanal. Y obviamente, bueno, ya sabéis que siempre comentamos que la media móvil suelen ser, bueno, suelen ser zonas que atraen el precio. Ya sea porque, bueno, el precio, la media móvil se irá subiendo, el precio a lo mejor puede seguir bajando hasta que se acaben encontrando. Y como veis, bueno, estaba muy alejado, estaba, bueno, estaba Novo Nordisk por encima de las 1000 coronas y teníamos a la media móvil 200 en zonas de 455. Así que, bueno, como comentamos, pues podría activar ese, ¿vale? Ese, como veis ahí, ese hombro cabeza, hombro, si perdemos esa zona. Por último, vamos a ver las velas mensuales. En el caso de velas mensuales, pues, bueno, aquí podéis ver claramente la espectacular subida del Novo Nordisk, que podríamos decir que haya llegado a primeras zonas de retroceso de Fionacci, aunque las importantes son la zona de 38,2, sería la zona 679, la siguiente, la zona de 50%, que sería la zona de 571, y la siguiente, la zona de 61,8% de retroceso a zona de 458. Así que, como, bueno, podéis ver, pues, bueno, una acción que ha subido muy fuerte y que si tuviese cierta corrección tampoco le pasaría absolutamente nada, pero que es su tendencia alcista. Después de esta espectacular subida, pues, bueno, un cierto retroceso, pues, tampoco le viene mal del todo a la acción. Lógicamente, claro, el que esté dentro, pues, no pensará lo mismo. Y, por último, lo que queríamos también marcaros es que, en el caso de Novo Nordisk, nos dejaban una vela martillo el pasado mes de agosto, recordamos que estamos ahora en velas mensuales, y por definición, vamos a ver si podemos marcar, y por definición, no nos deja, vamos a ver ahora, perdón. Como siempre os comentamos, bueno, por definición, nada, no nos deja marcarla. Vamos a ponerlo aquí, perdón, un momentito, vale. Nada, pues, no sé qué le pasa, bueno. Simplemente que veáis que esto es una vela martillo. Entonces, bueno, por definición en velas martillo, pues, comentaros que la parte baja suele ser zona de soporte. Sería esta zona que hemos comentado prácticamente, la zona de los 608. Y, bueno, está ahí a puntito, a puntito, de perforar la lavaja. Claro, para, digamos, para acabar viendo qué sucede, en este caso en Novo Nordisk, con la vela de septiembre, tenemos que esperarnos a la sesión del lunes, que es día 30, para ver exactamente cómo cierra esta vela. Así que si el lunes rebotase un poquito, superase esta zona de 808, o se quedase por esa zona, pues, bueno, estarían zonas de soporte. Y, obviamente, perder a la baja esta zona de 608 en velas mensuales, pues, sería negativo. Praticamente sería una vela envolvente a la anterior. Y, bueno, daría señales de ciertas caídas. Aquí también, como veis, la anterior vela también era una envolvente a la anterior. Y tuvimos caídas y, bueno, seguimos con las caídas. Así que, bueno, precaución si pierde el lunes, como hemos contado, tanto la cadicular como los mínimos, en este caso, de agosto. Así que, bueno, acción que, bueno, que con las fuertes subidas que ha tenido, pues, como comentamos, que tenga cierta caída, cierto retroceso, no es que acabe, digamos, entrando en caída libre, ni en pánico, ni nada de eso. Pero, lógicamente, si activa objetivos bajistas, como sería ese hombro, cabeza a hombro, pues, podríamos ver más caídas que le iba a ser hasta la zona de 590. Como siempre os comentamos, hemos dicho anteriormente, bueno, no todos los objetivos se acaban alcanzando. Pero sí que cuando hay un objetivo bajista va a tener más precaución de la normal. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y, como hemos contado, si os gusta este tipo de vídeos de que hagamos o analicemos acciones de forma más contundente, y que sea solo una acción, pues, lo podéis dejar en comentarios. Bueno, os dejamos el disclaimer, y, como siempre os comentamos, muchas gracias a todos, los que hayan hasta el final del vídeo por vuestra atención, y hasta un próximo vídeo.